El Departamento de Policía del Magdalena Medio en el marco del plan Choque, el que la hace la paga durante este fin de semana, mediante operativos, logró la captura de 21 personas por delitos como tráfico y porte de estupefacientes, hurto y violencia intrafamiliar. Lograron durante el fin de semana la captura de 21 personas por los delitos de tráfico, porte de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar. Se logra la incautación de 350.113 dosis de estupefaciente, la incautación de tres armas de juego, ocho armas blancas y tres armas traumáticas. La planeación policial enmarcada en la prevención nos permitió atender durante el fin de semana un total de 643 llamadas que ingresaron a través de la línea de emergencias 1-2-3. 643 fueron las llamadas atendidas por la policía, 72 de ellas por riñas en el casco urbano de la ciudad. 318 corresponden a casos o motivos de policía, de las cuales 72 corresponden a riñas en zona urbana y 28 por la alteración de la tranquilidad. En la aplicación de la ley 1801, Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, se aplicaron durante el fin de semana 120 comparendos en todo el departamento y 81 corresponden a Barranca Bermeja, por comportamientos contrarios a la convivencia. 120 fueron los comparendos realizados en la región y 81 en Barranca Bermeja a personas que han presentado comportamientos contrarios a la convivencia.